Ya casi, ya casi. Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuando con la cobertura informativa de este jueves. Nos encontramos en directo desde el Complejo Administrativo del Estado de Colima, en donde en unos instantes más dirigirán un posicionamiento por parte del maestro del Sindicato de Trabajadores de la Educación del CENTE39 encabezados por Heriberto Valladares. Esto como parte de las exigencias, sobre todo el pronto pago que están exigiendo de la quincena que el gobierno del Estado les adeuda. Vamos a escuchar a su dirigente, Heriberto Valladares. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Da mucho gusto poderlos saludar, a todos ustedes que están aquí en esta explanada del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado. Agradecer a los medios de comunicación estén aquí presentes como lo han estado en todas estas acciones que hemos emprendido. Esta es la número 5. Agradecer al maestro Mateo Casillas, representante del Comité Ejecutivo Nacional, que ha estado muy al pendiente de todas las acciones que ya realizamos y las que se van a se van a ir tomando. También aprovechamos para saludar y agradecer a nuestros compañeros jubilados y pensionados. También han estado aquí con nosotros dándonos ese apoyo solidario. y a nuestra hermana sección 6 del Centro, que también han estado presentes aquí con nosotros en esta lucha. Aunque ellos no tienen ese problema, porque el recurso que a ellos necesitan para cubrir sus quincenas llega a través de la federación. Pero agradecemos a los compañeros que están aquí en este momento y a su líder, al maestro Jaime Núñez. Muchas gracias, maestro Jaime. Compañeras y compañeros, día de hoy he tenido algunas conversaciones con el secretario de gobierno para que venga a darnos la cara, que nos venga a informar qué ha estado sucediendo, cuáles son las negociaciones que se tienen. Comentó que iba a hacer la consulta y que me daba una respuesta. Pareciera ser que el estado de Colima no tiene ya funcionarios, porque no se atreven a dar la cara. Y nosotros necesitamos una respuesta rápida, porque decía una compañera y queda como anécdota, las tripas no esperan, necesitamos el recurso para cubrir necesidades básicas, como es la alimentación, es el tema de la salud, porque queremos dejar muy bien en claro, aparte de que nos pague nuestra quincena, exigimos al gobierno al estado que haga los pagos correspondientes a los servicios médicos, porque tiene un atraso en ellos también. Los compañeros con sus quincenas hacían frente, hacían frente a esos gastos, porque no se tenían o se tienen todos los medicamentos. A raíz de eso, compañeros, no podemos esperar, por eso el día de hoy, aquí, en esta esplanada que ustedes ven, vamos a hacer o vamos a recibir o vamos a prestar alimentación para los compañeros. Vamos a poner aquí alimentos para que aquel compañero que ya no tenga y se los decimos porque muchos compañeros nos han expresado que no están aquí porque no tienen ya ni para venir, no tienen dinero. La verdad es una situación muy grave que el gobierno del estado haya tomado esa decisión de cancelar el pago a los compañeros y prefirió hacerle frente a pasivos de la banca. Eso no tiene nombre. Por eso, el día de hoy invitamos a los compañeros de la sección 39 y demás trabajadores del gobierno que si están en esa situación acudan aquí a este espacio. También vamos a pedirles a la sociedad que sean solidarias. Aquí, como ven ustedes, tenemos un centro de acorde. Pero no solamente vamos a instalar esto, vamos a instalar mucho en las tiendas comerciales que hay, por cierto, muchas aquí en Colima. Vamos a estar ahí, compañeros, solicitando el apoyo a la sociedad para que nos den algunos productos para poder elaborar aquí los alimentos. Y aquí nos vamos a quedar, compañeros, hasta que ese tema se resuelva. Y también aprovechamos para hacer un llamado a todas aquellas dependencias del gobierno que estén implicadas con este tema, que se pronuncien. para eso están. Hay una comisión de derechos humanos que hasta el momento pareciera que no existe y el tema es grave. Se está tentando contra la vida de los trabajadores porque todos nosotros sabemos y es nuestro lema nuestra quincena es nuestro sustento. Por ello hacemos un llamado, un exhorto también al Congreso del Estado. Y ya no le pidan que vaya a dar un informe, que ya se investigue, se investigue qué se hizo con estos recursos porque pareciera ser que están dando tiempo. Que ya nombren una comisión o la instancia legal para ello actúe. Para eso están, para servir al pueblo, no para servir a un gobierno, para servir a sus trabajadores que con justo derecho han hecho su trabajo y máximo que lo han hecho en una situación inédita. el mismo compañero con sus recursos pagaba su plan de celular, ni siquiera la autoridad le pagó eso. Y ahorita sucede que ya quieren que inicie el ciclo escolar. ¿Cómo va a pensar un compañero iniciar un ciclo escolar? Está ya por medio de su vida. No tiene para desplazarse, no tiene para sus alimentos. La verdad pedimos también al gobierno federal que vea Colima porque Colima le aporta mucho, le aporta el puerto, le aporta la Comisión Federal de Electricidad. Que no nos deje solos, también confiamos en el gobierno federal que rápidamente dé una solución a este problema. por ello compañeras y compañeros las actividades se van a intensificar. Vamos a seguir aquí y si es necesario vamos a realizar más bloqueos. No solamente aquí en Colima, hay otros lugares que también le afectan al Estado y a la Federación también. pero ocupamos que nos den una respuesta porque nos están orillando a hacer eso. Por último compañeros quienes dan a veces pláticas o charlas dicen que para estas cosas se ocupan dos ingredientes. Uno es la paciencia no perderlo y el otro es tener coraje para que no nos desanimemos. Es un tema no fácil porque cuando hicimos un movimiento similar duramos tres meses compañeros y no teníamos una respuesta. Afortunadamente ya a este gobierno le quedan esos tres meses. Ya no van a pasar de ahí. Yo creo que podemos resistir ese tiempo y es que no nos dan una respuesta satisfactoria. Agradecerles a cada uno de ustedes por ese tiempo que ha invertido sabemos que es un gran esfuerzo de comodidades porque aquí hemos estado mañana, tarde y noche aquí en este planal y no nos vamos a retirar de aquí hasta que nuestras justas demandas se les dé una respuesta satisfactoria porque independientemente de todo eso es un derecho un derecho que la constitución consagra sus artículos y yo creo que quienes deben defender la ley no tienen que ser indiferentes. nosotros somos maestros nosotros cumplimos en el aula y cumplimos en nuestras casas entonces les pedimos a las autoridades competentes que hagan su trabajo que hagan su función y que no les tienden la mano ya estamos en otra época donde la corrupción se debe de eliminar y si hay actos de corrupción pues que se castiguen para eso están las leyes y nosotros como maestros vamos a seguir con nuestro compromiso de atender a la niñez a los alumnos las alumnas y también aprovechamos para hacerles un reconocimiento a esos maestros a esas maestras que el ciclo antepasado y el pasado dieron todos los puestos para que el ciclo escolar no se detuviera maestras maestros compañeros agremiados a la sección 39 vamos a seguir adelante vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias pero también ocupamos estemos todos aquí porque en las redes hay muchos compañeros que si le dedican un buen tiempo y a veces se exigen pero aquí los queremos ver aquí en este espacio y los demás que se tengan o las acciones que se tengan que realizar gracias a todos ustedes por estar aquí esta lucha no ha terminado y vamos a esperar vamos a esperar que una autoridad venga en un momento más y nos dé la cara que nos diga cuál es el panorama que se está presentando para que cada uno de nosotros pues de menos estamos estar informados porque esa es una de las funciones de los servidores que las atienda para eso están ahí para eso confiamos para eso hicieron un juramento y si no lo están cumpliendo como dice por ahí que el pueblo se los demande muchas gracias a todos ustedes compañeros ya han hablado con el gobernador el día de hoy les ha dado algún mensaje no derivado a esos pronunciamientos que ha hecho en las redes sociales usted piensa que todos los compañeros están informados pero nosotros queremos que un funcionario nos dé la cara nos dé la cara para que nos explique nos explique cuál es la situación que se está presentando con esa negociación solamente nos han dicho que se han llevado la información que se ha solicitado por parte de la Secretaría de Hacienda pero es todo lo que hemos recibido hasta el momento con la Secretaría de Finanzas ya no han tenido comunicación ella nos comentó el día de ayer que ya estaba en la ciudad de Colima y que hasta el día de hoy nos buscan pero es hasta la hora que no no lo ha hecho entonces queremos aquí los compañeros de la Secretaría que nos den la cara y que vengan a informarnos qué es lo que está sucediendo ¿qué esperan de la visita del presidente López Obrador el próximo sábado? ¿van a buscarlo? ¿ya tienen planteamientos? Sí nosotros estamos este haciendo un comunicado con los demás líderes de los demás sindicatos para ver si podemos solicitar un espacio nos escuchen nuestras nuestras demandas nuestra nuestra exigencia del pago de esta quincena esa podría ser otra alternativa que podamos tomar aprovechando pues la visita del presidente de la república ¿este sería el tercer día que están bloqueando complejos? ¿siguen permaneciendo las cajas abiertas? no el día de hoy más bien el día de ayer hubo una evaluación de todo esto nosotros habíamos hablado claramente con la Secretaría de Finanzas que les íbamos a dar un tiempo para que ellos citaran o se llevaran el material que necesitaran a otro espacio porque aquí completamente se iban a tomar las instalaciones y el día de hoy sucedió eso ya no se permite el acceso a ningún trabajador del gobierno a ninguna de la Secretaría ni siquiera la Secretaría de recepción de ingresos ¿podrían llegar a de alguna manera a bloquear lugares estratégicos como ahora sí que el puerto y este podemos implementar toda la sección de hecho por eso aquí están los compañeros para que nos den sus puntos de vista tomar acuerdos tomar decisiones e irlas llevando irlas llevando o irlas aplicando hasta que esta parte de respuesta de las quincenas pues sea satisfactoria y como lo mencioné en el principio también el tema de los servicios médicos que se hagan las aportaciones correspondientes los recursos necesarios para esta prestación que tenemos como servicios médicos también sea para todos los trabajadores porque ahorita estamos en una situación de pandemia y eso hace también que se intranquilicen los compañeros por el tema de la salud el día de hoy sigue bloqueado va a seguir bloqueado que otra acción van a llevar este día a partir de este día bueno todo depende de eso que se tome en el seno de la estructura del sindicato y también el posible ya alianza con otros sindicatos para ya unir fuerzas y pensar en otras acciones simultáneas que vayan encaminadas a la respuesta de este problema ¿con qué otros sindicatos específicamente han dialogado? bueno tenemos una comunicación muy directa con el licenciado Martín Flores que es el dirigente de los burócratas y al parecer él cuando estuvo aquí el sábado pasado pues hice una invitación no solamente al gremio del CENTE también al sindicato de la Universidad de Colina al SOTO entonces en estos días vamos a estar también explorando esa opción de poder ser más fuertes de poder implementar estrategias con los demás sindicatos inclusive con sindicatos que no están en estos momentos con este problema pero también invitarlos a que sean solidarios con nuestra causa es una causa justa y que además es un derecho es un derecho de todo trabajador en el marzo de las actividades que se han realizado en el ciclo escolar con esta situación bueno aquí hay que ser muy puntuales y aquí y hace rato lo comenté y hay compañeros que ahorita para este evento no tienen para venir ¿cómo le vamos a pedir a un compañero que se desplace a su centro de trabajo y no tiene los recursos? pareciera ser que no se entiende la situación lo que estamos ahorita pensando es cómo vamos a sobrevivir no qué vamos a hacer ese tema queda en segundo plan tienen que resolver este problema que nos pague nuestra quincena porque también el compañero no tiene para la alimentación cómo va a pagar el contrato que tiene de su teléfono o sea no lo va a tener va a quedar incomunicado entonces si pedimos y más adelante lo vamos a hacer padres de familia la sociedad que nos entiendan que nos entiendan cuál es la situación que tenemos una situación muy preocupante pareciera ser que la autoridad no le interese porque ya cuántos días llevamos ya la siguiente semana es la próxima quincena la verdad es un tema muy angustiante muy desesperante para todos nosotros como trabajadores en el marco de las acciones que han estado realizando han identificado algún intento de represión o alguna intención por desprestigiar el movimiento no hasta este momento no inclusive también aprovechar para agradecer a la policía municipal la guardia nacional también han estado apoyando sobre todo en los bloqueos de estar protegiendo a los compañeros en sus vehículos porque la verdad el que esté una patrulla hace que los amigos que están allá atrás se detengan que si no a lo mejor tuviéramos algún otro escenario y qué bueno que ellos tengan esa actitud de apoyo y no de represión aparte de invitar a otros sindicatos también invita a la sociedad como padres de familia que está diciendo que tal vez se van a ver afectados las cuestiones escolar que los invita a que se sumen a su protesta pues desde que se va a ver afectado también este proceso el ciclo escolar sí en su momento como lo comenté si llegamos a esos tiempos y sigue esto tenemos que sensibilizar también a la población sobre todo a las madres y padres de familia para que nos entiendan realmente cuál es la situación y no traten de desvirtuar pues este movimiento esta lucha que tenemos en este momento ¿alguna demanda ya están planeando o ya se están proyectando? Hay una propuesta que la vamos a valorar con los demás sindicatos porque el meterte a un tema de demanda implica tiempo implica riesgos también nosotros vemos que los tiempos se van a alargar es una posible solución pero ahorita estamos en espera de en unos días y no se da esa respuesta entraríamos con cualquier estrategia cualquier estrategia que venga a destrabar esta situación todo bien agradecerles a todos ustedes compañeras y compañeros esto sigue en pie y esperemos que en un momento más alguna autoridad si es que las hay todavía aquí en Colima pues venga a dar con la cara y a los compañeros de los medios de comunicación como siempre agradecerles la verdad es un gran vínculo para informar a los compañeros y también a la sociedad en general muchas gracias por su presencia amigos de archivo digital es el mensaje de Heriberto Valladares él es dirigente de la sección 39 de Vicente quien ya informó precisamente las nuevas acciones ya se encuentra completamente bloqueado ya no hay acceso a ningún trabajador de gobierno del estado aquí en las instalaciones del complejo administrativo también comentan que no 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 se reiniciaría el tema de las clases debido a que pues precisamente por el falta de pago se estarían imposibilitados para poder reanudar lo que son las clases como se está solicitando según en informes anteriores continuarán aquí ya comentó el dirigente en las instalaciones del complejo administrativo y se suma también este centro acopio para los maestros que necesiten algún tipo de apoyo que debido derivado a esta pandemia del COVID-19 y sobre todo al no pago de la quincena pudieran estar necesitando de alguno de estos víveres amigos de Archivo Digital muchísimas gracias por continuar informándose a través de nuestras redes nosotros continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital de la Gracias.